Hola chicos, ¿cómo están? Traigo un ejercicio de aplicación en el tema de sistemas de ecuaciones. Este es un problema que vamos a resolver a través de sistemas de ecuaciones. Es el típico problema de los billetes. Cuando tú vas y te dicen, vamos al ejercicio, mira, Mateo retira de su cuenta de ahorro 5.750.000 pesos con billetes de 5.000 y 20.000. Si recibió 550 billetes, ¿cuántos billetes de 20.000 recibió? Hay un problema que se puede resolver con sistemas de ecuaciones porque tenemos una ecuación respecto a la cantidad de billetes, que son 550 billetes, y tenemos otra ecuación que tiene que ver con la cantidad de plata. Entonces vamos a definir las variables. ¿Qué les parece si X e Y representan X la cantidad de billetes de 5.000? Y va a ser la cantidad de billetes de 20.000. Entonces, si dice que Mateo retira de su cuenta de ahorro 5 millones de infracción con billetes de 5.000 y 20.000, yo no sé cuántos tiene. Por eso que X es la cantidad de billetes de 5.000 y Y es la cantidad de billetes de 20.000. Pero eso lo puedo expresar como una ecuación. ¿Por qué? Porque yo podría decir 5.000 pesos por la cantidad de billetes más 20.000 pesos por la cantidad de billetes de 20.000 es igual al total de 5.750.000. Y por otro lado, dice que recibió 550 billetes. Si recibió 550 billetes, esto es un X más Y. Todos los billetes de 5.000 más todos los billetes de 20.000. O sea, acá tengo otra ecuación. X más Y igual 5.000. Perdón, 550. Ahora bien, tengo un sistema. No conviene empezar a hacer el desarrollo inmediatamente, sino que deben ejecutar algún tipo de técnica que permita reducir. Fíjense ustedes que el 5.000, el 20.000 y el 5.750.000 los podría dividir a todos por 1.000. Y dividirlos por 1.000 implica eliminar esos tres ceros, eliminar esos tres ceros y eliminar esos tres ceros. Lo que convierte a la ecuación número 1 en 5X más 20Y igual a 5.750. Y el 5, como el 20, como el 5.750, los podría volver a dividir por 5. Esto daría X, esto daría 4Y y el 5.750, si ustedes lo dividen por 5, da 1.150. Entonces ya tengo la ecuación 1, voy a poner bajo ella la número 2. Esta es la 1 y la número 2 que era esta, originalmente, que era X más Y igual 550. Fíjense, por favor, en el hecho que me están preguntando la cantidad de billetes de 20.000, o sea, me preguntan por la Y. Si me preguntan por la Y, lo que tengo que hacer es eliminar, a través de algún método matemático, a la X. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar por menos 1 a la ecuación número 2. Y de esa manera voy a sumar para abajo ambas ecuaciones. Y al sumar para abajo me va a quedar X, multiplique por menos 1 la 2, la voy a escribir acá, 2. Me queda menos X, me queda menos Y y me queda menos 550. La número 1, que es esta, me queda X más 4Y es igual a 1150. Al sumar para abajo se va el X, lo logré, menos Y más 4Y es 3Y y menos 550 más 1150, hagan sus cuentas, es 600. Si divido por 3 y vale 200 y ya tengo la cantidad de billetes de 20.000. Sacamos el lápiz rojo nuevamente y marcamos la alternativa C, que es la correcta. Espero que les sirva, que les haya gustado. Ojalá me tiren sus comentarios, me digan que necesitan, yo con gusto les ayudaré. Ojalá se suscriban. Y dentro de lo posible lo pasen bien viendo los videos. Chao.